Estamos cumpliendo, realizando siempre con las capacitaciones a los prestadores de servicios turísticos. En esta ocasión estamos con hoteles, hospedajes y hostales, brindándoles esta capacitación en temas como atención y calidad al cliente. En esta oportunidad nos acompaña también en coordinación con Gersetour, la licenciada Gutiérrez que ha llegado y está brindando la capacitación correspondiente, esto con el fin de brindar una capacitación a todos estos prestadores de servicios para recoger y recopilar bastantes datos que de repente ellos no conocen y desconocen. Es por eso que de repente no se brinda una buena atención. Nosotros queremos luchar contra ello y básicamente ahora que se acerca esta fiesta tan importante como es la FICAFE, en la Feria Internacional de Cafés Especiales, que son los pilares importantes dentro de nuestra ciudad para una acogida de buena calidad a los turistas y visitantes que se van a dar cita en este mes a la sede de Quillabamba. Este día solamente es para hoteles, hospedajes y hostales y el día de mañana se está brindando a los restaurantes y cafeterías para sus respectivas capacitaciones también para una buena atención al cliente. Somos conscientes de que los visitantes van a... va a haber mucha acumulación de visitantes para estas fechas muy importantes que es el FICAFE y también que se suma a ello pues un peleado largo. Entonces estamos nosotros seguros de que ya no va a haber espacios en los hoteles, hospedajes, ¿no? Por eso es que de esa manera hemos invitado también a la población que tenga algunos espacios dentro de sus viviendas, que tengan algunos patios o zonas de esparcimiento, puedan ellos tal vez invitar a los visitantes a poder alojarlos dentro de sus viviendas, ¿no? Siempre y cuando, claro, cumplan con algunos requisitos que nosotros estamos pidiéndoles a ellos. Nosotros como oficina de turismo estamos llanos a propiciar esta iniciativa de que ellos puedan de repente obtener alguna ganancia de ello y también brindar una calidez a los visitantes que se dan cita a la ciudad de Piyabamba. A este paso inmediatamente es venir a la oficina de turismo, dejarnos sus datos, su teléfono, su dirección, cuántas camas o habitaciones tiene para poder alquilar y también tomar en consideración nosotros a todos ellos para brindarles una pequeña capacitación para que ellos puedan tener un mejor manejo de calidad de atención al visitante, ¿no? Y no solamente eso, sino también a ellos protegerlos, brindándoles también una capacitación de repente en protocolos de seguridad porque es necesario siempre que, así sean unas casas o cuartos, tengan que brindar siempre los protocolos de bioseguridad que exige la norma del Estado, ¿no? Hemos coordinado, hay una coordinación dentro de BICAFE, hay una coordinación de transportes que también están siendo monitoreados mediante la municipalidad y la Policía Nacional del Perú. Entonces, se está tomando cartas en el asunto para brindar una buena atención de transportes, ¿no?, a los visitantes que se dan cita a este mes, pues, aquí llevamos, ¿no? A través de la oficina de división de turismo, estamos juntando a todos los prestadores de servicios turísticos, ¿no?, para que mejoren la calidad de atención y así el visitante, pues, que llega pueda llevarse una buena imagen de esta provincia que tienen que acogerlos con los brazos abiertos y brindar la calidez con la que siempre nos hemos caracterizado como fiel bambinos, ¿no? Miren, nosotros siempre, a través de otras oficinas de la municipalidad, hemos realizado visitas inopinadas también para ver el tema de bioseguridad de los diferentes prestadores de servicios en hoteles, hostales y hospedajes, ¿no? Eso está garantizado a través de profesionales que tenemos. Hemos sabido manipular el tema de si alguien está en una falta o si no lo está y dar las recomendaciones del caso, ¿no? Entonces, se ha venido trabajando ya anteriormente en estos aspectos, justamente comidas alficafé que ya se aproximan estas semanas.